La próxima novedad es la esperada reforma de la iluminación. La vamos a abordar con un coste total de 1.150.000 euros y comenzará la instalación, está previsto la próxima semana, puesto que la instalación ya depende del calendario que marque directamente la Liga y pretendemos que esté todo operativo a lo largo del próximo mes de enero. Este importe de 1.150.000 euros para la reforma de la iluminación que necesita el Estadio Cartagonova se va a sufragar por parte del Ayuntamiento de Cartagena en un periodo de cuatro años, hasta el año 2025. Un dato, desde el año 2019 y hasta la fecha de 2025, el Ayuntamiento de Cartagena y el Club al menos habremos realizado, porque seguimos incorporando otras reformas necesarias y seguimos en conversaciones permanentes, pero al menos habremos ya hecho una inversión en el Estadio Municipal conjunta de tres millones y medio de euros. De esa cantidad, de los tres millones y medio de euros, el Ayuntamiento ha aportado dos millones y medio de euros y el Club algo más de un millón de euros. Para todas las reformas, insisto, que se han venido realizando. Hablamos, por tanto, si tenemos en cuenta la aportación municipal de una media de 414.000 euros cada año, una inversión que parece y que consideramos muy razonable, dado el retorno que tiene la inversión, por supuesto, en la ciudad, en forma de promoción, de conocimiento, de quienes nos visitan, ocupan nuestros hoteles, consumen nuestra hostelería y ya sabemos todos lo que mueve el deporte. Pero también creemos que son inversiones necesarias, insisto, para un estadio con más de 30 años de antigüedad, que tiene que adaptarse a las nuevas condiciones y las nuevas exigencias, gracias a que el equipo está en segunda división. Nosotros consideramos que las inversiones que estamos haciendo en este momento de legislatura tienen que ser ya duraderas para todas las posibilidades y todos los escenarios de futuro. Y por eso hemos sido a máximos y, como bien ha dicho el presidente, se desmonta lo que hay, se pone todo nuevo y se pone al nivel que necesita el estadio, el club y, sobre todo, pensando en el futuro también, no solamente en el presente, sino en el futuro, en lo que pueda estar por llegar. Ojalá que llegue. Gracias a esa actuación. Al compromiso, una vez más, del Ayuntamiento de Cartagena a la velocidad en los trámites, podremos adecuar la instalación municipal a las exigencias de la liga, que, como sabéis, cada vez son más y estamos encantados de poder cumplirlas. Como podéis observar, en la parte trasera de esta rueda de prensa se están ultimando las oficinas del club, las nuevas oficinas. Anteriormente se hizo lo que es la tienda oficial y vamos a seguir abordando los temas que preocupan a los abonados y a los ciudadanos de Cartagena. Evidentemente, se va a seguir con el perímetro interior del estadio y, sobre todo, nos preocupa el tema de los aseos que faltan por corregir, que será una de las siguientes decisiones que tendremos que abordar ambas partes. Es una modificación completa, porque ninguno de los focos que están aquí van a estar después. Las dos torres van a ser sustituidas, cada uno de los focos, por 24 nuevos. Evidentemente, la estructura sí que vale. Se van a instalar dos nuevas en los dos laterales de tribuna y se va a sustituir toda la iluminación de tribuna. Por lo tanto, no es una reforma, sino que se cambia por completo. No es una pequeña modificación, sino las exigencias máximas de la Liga.